Si llega tarde, es culpa de él. Claudio Rod, vencedor de la séptima, felicitaciones, lo decíamos, más vale tarde que nunca, apareció ese anhelado triunfo en un momento crítico, ¿no? Empezaba a pesar el presente, ¿no? Muy distante de lo que ustedes esperaban. Sí, sí, creo que esperamos otra cosa, creo que empezar a... En las primeras cuatro fechas yo quería meter una, ser competitivo como siempre... Siempre lo fuimos, y bueno, empieza a trabajar la cabeza, el auto no funcionaba, empezamos a trabajar y bueno, empezamos a romper elementos, rompimos motor, rompimos un diferencial, un montón de cosas de trabajar para hacerlo funcionar y cada vez lo complicábamos más, así que... Más allá de querer lograr esto, lo que logramos hoy, lo veníamos buscando y bueno, realmente nos ha hecho trabajar y mucho. Te lo preguntaba recién, ¿no? ¿En algún momento llegaste a pensar lo peor? ¿Que la cosa se ponía fea en serio? Sí, sí, creo que después de cuatro o cinco fechas, a ver que el auto no funcionaba, me empezaba a pensar si podía ser yo o directamente echarle toda la culpa al auto, ver a mi hermano trabajar de esta manera, sabía que bueno, tenía que llegar y tenía que funcionar, pero bueno, te pasa por la cabeza que ya uno está grande, con temores, con otras cosas por ahí, otras prioridades y bueno, creo que más allá de todo lo que uno piensa, obviamente también se echa mucha culpa. ¿Dónde estuvo la clave, Claudio, para este renacimiento, si se quiere? No, creo que me dejaba muy tranquilo de haber cerrado con Martín Salomando los motores, porque Jorge de vuelta trabajaron los motores, más allá del gran trabajo que hicimos del auto, de livianar, de ir a probar al salitral, que hacía mucho que no lo hacíamos, creo que el gran trabajo en conjunto y cerrar lo que a mí me interesa, que es mantener un equipo competitivo así, de esta manera, me da una tranquilidad aparte, que bueno, me lo puedo demostrar por ahí arriba del auto, sabiendo que tengo un buen respaldo. Largaba solo, ¿eso incrementó un poco la presión de saber que toda la candidatura la tenés vos? Sí, sí, obviamente, creo que en una de las primeras largadas tiré un cono, en la otra me pegan de atrás ya sabiendo que por ahí de segunda fila estaban largando mejor que yo, que estaba solo en la primera y bueno, pensaba que no quería perder una carrera, estar largando solo delante y me gano una de segunda fila, la verdad que para mí es un papelón muy grande, así bueno, tenía que tratar de estar muy tranquilo, sabía que bueno, el auto a mi hermano me dijo girar por adentro, porque va a ser para adentro nada más, es lo mejor que está el auto, y así bueno, fue largar, tratar de tranquilizarme, no tirar ningún cono, que es lo que me estaban gritando desde que, de todas las largadas, necesitaba mucha tranquilidad y bueno, creo que lo pude, después de dos o tres vueltas, no poder escuchar los motores de los demás que salían, que estaban llegando, me daba ese margen también de tener un poco de tranquilidad y poder girar bien pegadito, creo que lo tenía que hacer, nada más. Felicitaciones Claudio, y a festejar este buen cierre de año con los tuyos. Bueno, gracias Tomás y bueno, obviamente feliz año para todos ustedes, todo el equipo, y bueno, contento, creo que cerrar el 2019 de esta manera, más allá de lo lejos que estábamos, pensábamos por ahí hoy terminar una final cerca, para estar adentro de los doce, lo antes posible, porque bueno, la cabeza trabaja y me trabaja mucho.